Querido Paco Abundis, ¿dónde andas? Muy buenos días. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buen día. Estoy en Guanajuato por iniciar una presentación en el Congreso. Ah, está interesante. Sobre cómo percibe la ciudadanía de Guanajuato, su Congreso. Interesante, es una serie de estudios que han hecho. No hay muchos estados que lo hayan en el país. Me parece que ellos lo hacen bien en términos de darle seguimiento a qué tan preocupada está la ciudadanía o el Estado por cómo está trabajando su Congreso. Interesante, no todos los Congresos lo hacen. Creo que lo debería hacer el Congreso federal. Bueno, oye, antes de que entremos con Trump, un breve comentario, aunque sea, de lo que sacó el Universal, de lo que había sacado el Sol y de lo que sacó el Heraldo de México, y además la respuesta que dio Manolo Herrero respecto a lo que se dijo sobre lo del Heraldo. ¿Cuál es tu opinión, así sumando, siendo tu parametría? Mira, yo creo que ya lo hemos mencionado durante el mes de octubre, noviembre, hay momentos de volatilidad electoral. Creo que es lo que podría estar pasando ahora. Y ya hay momentos en que los datos van a empezar a diferir. Yo creo que hemos llegado a tener consensos ya muy cercanos a la elección, o es lo que suele pasar, no solamente en México, sino en otros países, en foros internacionales, de opinión pública, de análisis. Si lo vieras en una curva, al inicio de la campaña o de los periodos electorales, se ve como una nube muy dispersa de puntos, y luego estos puntos se van concentrando hacia algo que se parece más al resultado electoral. Es lo que suele pasar normalmente, no solamente en México. Habíamos mencionado que aquí yo creo que esos consensos los vamos a tener por ahí de mayo, junio. Parece muy distinto a lo que publicó Juan Manuel Herrero, gran colega, de lo que publicó el Universal, pero yo creo que es una volatilidad y vamos a empezar a diferir, como ya nos pasó en octubre, en noviembre pasado. Te gustaba mucho la frase de, el único que conseguimos es que diferimos. Yo creo que podemos entrar a otro periodo aquí, pero yo para mayo, junio, yo creo que ya no deberíamos de estar tan dispersos en las mediciones, Javier. Bueno, a ver, vámonos con Trump. ¿Cómo le fue en su informe el Estado de la Unión? Oye, perdón, oye, perdón, más bien, el Estado de la Unión, viste que puso las invitaciones en lugar de Union, puso Union con M final. Bueno, adelante Paco. Bueno, y hay quien dice que es el Estado de la desunión. De la desunión, sí. Por lo dividido que es el público estadounidense. Yo creo que lo que dice el reporte de opinión pública del PIU, que es lo que te voy a mostrar, comparado con lo que fue su discurso, se observó un discurso muy en sintonía con los temas de preocupación de los estadounidenses, y en algunos temas se ve que le habló mucho más a su grey, a sus republicanos. En inglés se conoce como su constituency. Da la impresión de que para algunos temas como migración se preocupó más por conservar ese público que hablar al público en general. El primer dato, Javier, que me parece relevante en una encuesta que publicó CNN el día de ayer al día siguiente de este discurso, es que el 48% de los estadounidenses dijo tener una opinión positiva del discurso y de cómo lo hizo Trump. Ese 48% está casi 10 puntos arriba del nivel de aprobación que tiene hoy Trump. Trump tiene niveles históricamente bajos de 39% de aprobación contra 55% de desaprobación, y estos niveles de aprobación por el discurso estuvieron 48 puntos, casi 10 puntos arriba, 9 puntos arriba de lo que tiene su aprobación. Es decir, transitó mejor entre el público en general que dentro de sus propios leales. Luego, si vas a los temas que trató, verás que, y esto me refiero con la sintonía, puso énfasis exactamente donde los estadounidenses están más preocupados. Esto es lo que ves en gráfico, son los porcentajes de estadounidenses que dicen que economía, trabajo o el déficit presupuestal deben ser los temas más importantes. Si ves que economía está en 71%, que fue uno de los temas de los que más habló y de los que más presumió en términos de logros, igual que trabajo, 62% y solamente 48% dijo que era importante el déficit presupuestal. Ya cómo se refiere a estos temas y lo que dijo era cierto o no, hay un gran reporte ahí de New York Times, el impact checking, que te dice que varias cosas las sobredimensionó o las exageró. Si vas a otros temas, que es la tabla que tenemos ahora en pantalla, verás que el terrorismo es lo más preocupante o el tema más prioritario para el Congreso, o dicen los americanos que debería ser el tema más prioritario para el Congreso y para Trump. Terrorismo 73%, educación 72%, economía 71%. Y es interesante que no hablen mucho de salud, que creo que tiene que ver con el fracaso de su propuesta de cambio del Obamacare. Seguridad social tampoco lo trató, al igual que el Medicare. Si te vas en esta tabla de abajo para arriba, es interesante que lo que menos preocupa, y en esto otra vez estoy en sintonía Trump, es el cambio climático o el comercio general, niveles de 46 y 38%. Interesante que ahí los inmigrantes no salen muy relevantes, 47% como un tema importante, o los militares, de los cuales sí habló bastante. Cuando se dijo que Trump parece que le habló más a sus seguidores que al público en general, tiene que ver con los siguientes dos gráficos. Son dos opciones en la pregunta, donde se le pregunta a los estadounidenses si creen que los inmigrantes fortalecen el país con su trabajo arduo y su talento, o son más bien una carga para el país, que toman trabajos, vivienda y servicios de salud. Si ves, ha ido esperando con el tiempo la primera posición que fortalecen al país, es este nivel de 65%, y que son la carga para el país, o toman trabajos, está en 26. Ese es en el promedio del público estadounidense. Pero si lo divides por partido, que es el siguiente gráfico, Javier, verás que en la línea azul, los demócratas están mucho más a favor de la primera posición, en niveles de 84%, que tiene una visión positiva de los inmigrantes, comparado con 42% de los republicanos, o que se inclina por los republicanos, que creen que son una carga para el país, o que viven de los recursos de los impuestos de los estadounidenses. Finalmente, los últimos dos gráficos, yo creo que se hablan otra vez de esta sintonía, y de temas raciales, de qué tan dividido está el país. Estos son porcentajes que te hablan de dónde creen los estadounidenses que debería tener mayor atención el presidente, o dónde está haciendo buen trabajo. Por ejemplo, fortalecer la economía debe jugar un papel más importante, al igual que mantener el país salvo del terrorismo, o ayudar a las personas a salir de la pobreza. Todos los discursos sobre el ahorro con los impuestos y la mayor activación de la economía van con el primero y tercer tema, y sin duda habló mucho del tema de terrorismo, digamos la propuesta de reabrir o conservar Guantánamo, creo que fue escandaloso para mucha gente. Y nuevamente, si ves esta gráfica, por resumirla de alguna manera, de abajo para arriba, verás que los temas de medio ambiente y desastres naturales no son los más prioritarios. Finalmente, respecto a las relaciones raciales o étnicas, como se les conoce, este es un breve comparativo de cómo se concebían con Obama y cómo se ven ahora con Trump, mientras que con Obama, en noviembre del 2008 y noviembre del 2009, 52 y 36% respectivamente pensaban que era el mejor de esos dos gráficos de la derecha, que es la evaluación durante la gestión de Trump, 46% en noviembre del 2016 y 60% en diciembre del 2017, considera que están peor. Nuevamente, en resumen, te diría, un discurso muy bien sintonizado con el público en general, con algunos temas en específico, como son los de migración para sus seguidores o para su grave, para su leales, que es donde ha sido, creo, más exitoso, pero yo te diría que da la impresión de que Trump sí le ha números y sí, este discurso, creo que le hizo de manera deliberada, aunque, como habrás visto, solamente la mitad, prácticamente durante todo el discurso, hablaba a su lado izquierdo, que eran los Estados Unidos y los republicanos y era donde la aplaudían, y en el lado derecho nadie se paraba, todo el mundo tenía algunos gestos muy ciertos durante su discurso. Este habla otra vez de lo dividido que están los estadounidenses, Javier. Oye, ¿le va mejor a Obama que a Trump? Hasta donde entiendo, ¿no, Paco? Ah, no, bueno, le va mejor a Obama prácticamente y a cualquier otro presidente anterior a Trump. No hay un registro similar de un presidente en el primer año de gobierno con niveles de aprobación tan bajos, Javier. 39% es histórico, pero lo ha conservado, que es un tema que a veces perdemos de vista. Tal vez ha perdido intensidad, pero ha conservado ese registro de 39%, 38%, se ha mantenido prácticamente durante todo el año. Te mando saludos, Paco Abundis, buena estancia allá en Guanajuato. Gracias, Javier, te mando un abrazo. Igualmente para ti. Gracias, Paco. Gracias.